¡Vamos! ¡Aquí! 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 Llegamos Chilipú ¡Qué sabor! Chale chapulí, si señor ¡Aquí! 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 Llegamos Chilipú ¡Aquí! ¡Aquí! Tenga el sabor, el café ¡Capulí, Chalipú! ¡Aquí! 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 Ya llegó la princesita Y en eso se ha partido con el microporio y chato, al informoso de la Cuba, vamos a la Vicente Guerrero, y a menos de corazón, vamos a la Super 1, al informoso de Chispa, Zeta Kessie, a su constitución, el presidente de la Paola, se llama Chilipú, saludos para producciones y animaciones, Rubens, la gente del barrio de Tepito, José Luis Ponte, ya, se ha hecho un pulir, sonoso, hay guitarras, hay guitarras, su llama Chilipú, saludos, ya, 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 ya. Esos guitarritos sonitos para la gente de San Gajosco y Evaldo, Andrés, 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 se llama Chilipú, Andrés. Ahora mi clientecito, Matías, acá el chico, Andrés. Saludos, marítanos y se siembra, la gente de los reggae en la paz, a sonidos y baños de Chalco, a los hijos de club, y siempre se vuelve, y siempre se vuelve, a los hijos de Acapulco, los vemos en su gran aniversario, otro, otro, ahí, en Sincasión Caneña, aquí en San Juanito, ¿Dónde está el pesejado Alfredo Pedrosa? El cepoche, que le pasé, trae el sabor, así se llama, a los micropores, bebé, saludos para todos los amigos, manito y amigas de la lomba, la traigo yo, aquí, aquí, para mi compadre, se va, amiguita, te, eh, aquí, aquí, se llama Chilipú, que le digo, de su joven milenio, para tu gente de Catepec, ayer la Miguel de Andera, un aniversario más, el señor Alfredo Pedrosa, que ponte a los micropores, toda la vida, con Alfredo Pedrosa, que guitarras, que guitarras, que guitarras, cuando decimos en la verdadera época de la cumbia, si, señor, eh, señor Machín, llegan los chilos en el Ede, ayer, en San Marta, eh, ¿sabes? ¿Cómo dice que dice? ¡Aquíde, ¡Aquíde, ¡Aquíde! ¡Aquíde, salud para el isopóvil Venezuela, ¡Aquíde, hacia el cielo! Ya no suenan cosas, hasta el cielo, ¡Aquíde, señor Sergio Montes, a los sonidos de la libertad, sonido entiendo, esos son mis sopares, ¡Aquíde, 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 aquíde, 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 deseando, aquíde, aquíde,